Acto de colación de la promoción 2012 del Colegio Informático San Juan de Vera. Un año más despedimos a este grupo de alumnos maravillosos que nos ha dado tantas alegrías y bueno, con toda la emoción, todo el sentimiento de esta despedida, pero que en realidad no es una despedida porque siempre quedan a nuestro lado y los sentimos como nuestros, así que están, van a seguir estando, sin duda. ¿Y ustedes le hacen el seguimiento? ¿Qué carreras van a seguir? La mayoría de nuestros alumnos tienden a buscar carreras que tienen que ver con las ciencias económicas, las ciencias exactas, pero bueno, hay también abogacía, hay uno de nuestros alumnos que va a seguir director de cine, o sea que son muchas las ramas. ¿Cuál es el perfil del egresado de ustedes, Andrea? Bueno, lo primero que buscamos es una persona eficiente y eficaz. Tratamos de que nuestros alumnos vayan con un bagaje de conocimientos que les permitan desenvolverse en cualquier ámbito de la vida. Pero sin duda las ciencias económicas, las organizaciones, es la modalidad que en este momento está surgiendo. En realidad, tenemos también en el turno tarde la modalidad humanidades, o sea que dentro de dos años ya vamos a traer nuestra promoción también del área ESA. ¿Las palabras para estos flamantes egresados? Bueno, decirles que los quiero, que les deseo lo mejor, que realmente espero que triunfen en la vida, pero no solamente como profesionales, sino también como personas, que puedan formar familias preciosas, que tengan hijos, que les den las mayores de las satisfacciones como ustedes les dan a sus padres, y que sean felices, que todo lo que busquen, lo busquen a través del amor, que todo lo que hagan, lo hagan a través del amor, que sin duda va a ser la única manera que puedan realizarse.